Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Angie, Angie Bustamante. Angie Bustamante, uh, Bustamante. Muy musical mi apellido. ¿Sabes que hoy he pasado por cerca del pueblo del Real Bustamante? Ah, bueno, mi abuelo es de allí. Anda, pues estamos por ahí. Me alegro que hayas estado. No me enrollo más. ¿Sabes lo que hacemos aquí el 31? Pues fin de año, me imagino. Como cada año, que no puedes faltar a la fiesta de fin de año del Dío. Eso, que se lo iba a decir, ya lo ha dicho ella, muy bien. Está el DJ Juli, Kike, ahí en la sala grande, pinchando lo mejor, hasta las 3, 4, y luego música, disco, remember, pachanga. Lo mejor de Barcelona, está claro. No te lo puedes perder. Yo no me lo pierdo nunca. Lo que diga Angie, ya va a misa. Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Dío Club. Venga, vamos a empezar con el tallercito de bachata. ¡Paramos! ¡Me voy! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ca, cha, cha! ¡Puede! ¡Cuíralo! ¡Ca, cha, cha! ¡Honda! ¡Eso! ¡Y cambio! muy bien chicos y un fuerte aplauso para todos vosotros seguimos bailando dos salas dos ambientes